Hoy una sopita de letras habrá Que cena tan rica vamos a probar Comienza a comer y también a jugar Miremos que letras podrás atrapar Como pececitos nadando en el mar Con la cucharita las voy a agarrar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N, Ñ, O, B, Q, E, D, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z ¿Y qué tal si cantamos juntos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N, Ñ, O, P, Q, E, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z ¿Qué sopa tan rica te vas a comer? Con cada letrica un beso te daré Entre A y Z Entre A y Z las letras están Y, 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 Z ¿Y qué tal si cantamos juntos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N, Ñ, O, P, Q, E, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z ¿Qué sopa más rica me diste mamá? Todas las letricas las pude atrapar